Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Puerto de Carlos en el que hoy vamos a ver cómo solucionar el problema de la hoja amarilla en nuestros árboles o en nuestros cítricos sobre todo. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver el problema de que nuestras hojas van a amarilleando. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienen clorosis férrica. Y ahora preguntaréis, ¿qué es la clorosis férrica? Pues que nuestra planta en la tierra o no tiene hierro o tiene hierro pero no lo puede absorber, sus raíces no la pueden absorber. ¿Y qué pasa? Que como el hierro lo necesita sobre todo, vemos que le pasa a los cítricos, pues que sus hojas amarillean. Pero es muy fácil curarlo y hoy vamos a ver cómo se hace. Lo que puede hacer la clorosis férrica es que se disminuya el rendimiento de nuestro cítrico. Este cuncuat, por ejemplo, ya debería estar con flores, pero como tiene clorosis férrica, no ha sido capaz de echarla. Y esto es lo que pasa si tienen clorosis férrica, que o echan menos flores o no echan ninguna, como estamos viendo aquí. Pero hoy vamos a ver cómo solucionarlo perfectamente. Aquí tenemos nuestra solución y se llama quelato de hierro. Con el quelato de hierro podemos incorporar a nuestros árboles y a nuestros cítricos el hierro que estos necesitan. Y esto es totalmente ecológico, así que no causará ningún problema ni a los bichitos que anden por allí ni al suelo. Porque como es ecológico, con el tiempo se va. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que echarlo durante la hora de la mañana o durante la hora de la tarde. Porque con el sol y como lo vamos a echar foliar, aunque también se puede en riego, ya veremos la dosis, puede quemar la hoja por el efecto lupa que hace el sol sobre la hoja. Y como lo vamos a rociar, pues con esto, con una mochila o con lo que queráis. Pero también se puede hacer con una regadera. Yo prefiero foliar, pero si vosotros lo queréis hacer regando, pues también se puede. Y ahora os voy a dar las dosis. Pues depende también un poco del fabricante. Pero normalmente se pone un gramo por cada litro de agua en caso de foliar. Y he leído también que dos gramos por cada litro de agua en caso de que vayamos a regarlo con la regadera. Los resultados, si lo echamos a foliar, van a ser más rápidos. Porque las hojas lo van a absorber antes y en pocos días veremos que se ponen muy verdes. Para medirlo, tengo aquí un peso, un taponcito para echarlo y una cuchara. Porque como son unas dosis tan pequeñas, yo tengo aquí un kilo de quelato, voy a necesitar una pequeña balanza. Como esto tiene un litro y medio, vamos a echar un gramo y medio para aplicarlo de manera foliar. Os quiero recordar que es mejor no pasarse de la cantidad. Si echáis un poquito menos, no pasa nada. Pero nunca os paséis, porque es mejor echar menos que más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estas plantas no se lo voy a echar porque está lloviendo, pero cuando deje de llover y veamos que el clima está bien, se lo vamos a echar. Porque qué pasa si se lo echamos ahora, que con la lluvia se va a caer todo al suelo y a la tierra y como queremos que sea foliar, pues no nos va a servir para nada. Este tratamiento lo podemos repetir. Si vemos que se vuelve un poquito más verde, pues más o menos a la semana o a las dos semanas. Y si lo hacemos de preventivo, podemos echarlo cada mes. Como habéis podido ver, yo lo he echado con fruto de la planta. Y es que como es ecológico, no pasa nada. Porque cuando estos se riegan, se va todo y se puede comer perfectamente. Lo mismo que si ya están los botones de flor o están las flores para salir. La solución que hemos visto hoy es la mejor para nuestras plantas. En poco tiempo se van a poner preciosas y van a estar otra vez dándonos flores y frutas. Siempre y cuando sea la época. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí y queréis ver el resultado, ponedlo en comentarios. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a me gusta, si es así. Compartidlo si creéis que le puede servir a otras personas. Si os ha quedado alguna duda, la dejáis en comentarios. Y esto ha sido todo. Os espero en el próximo vídeo.